¡Suscríbete al canal! 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 Para ayudar con inmigración y encontrar esa solución permanente, me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Definitivamente son problemas que el gobierno está tratando de solucionar y a la vez puede perjudicarnos a todos. Hoy en la mañana se despertó Memphis, abogado, con una tragedia que tocó un tornado aquí en la ciudad de Memphis y ahorita está la ciudad vuelta a un caos. Hay muchas pérdidas no humanas, gracias a Dios, pero un desastre de esta manera puede ayudar a los inmigrantes a solucionar algo con migración. Un desastre natural. Mira, lo que pasa es que el desastre natural no te da derecho a aplicar por algo con inmigración. Lo que pasa durante los desastres naturales es que cesan las operaciones de ICE durante la recuperación de las personas. Pero no es que te da un derecho a solicitarlo. No te da un desastre natural, a menos que la persona haya sido herida, mal de salud. Si tenemos un problema con la salud, ahí sí, pero no por un desastre natural. Un desastre natural. Pues muchísimas gracias, abogado. No me quedo despedirse antes que nos diga cómo lo podemos encontrar en las redes sociales para poderle hacer toda esta clase de preguntas que ahorita están preguntando mucho, pero sabemos que el tiempo no lo permite. Pero en sus redes sociales sé de viva voz que usted contesta todas las preguntas de sus redes sociales. Sí, mira, en las redes sociales con tres palabras, abogado Jorge Rivera, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube también me puede encontrar en Facebook, YouTube Live mañana, martes y jueves a la una en la tarde, tiempo del este, 12 horas Memphis y 10 horas Pacífico. Muy bien, abogado, le mandamos un abrazo a todos los menfianos esperando nuevas noticias como el caso de la Corte Suprema, si va a considerar si lo va a aplicar o no esto de enjuiciar a los inmigrantes por violaciones de inmigración, que es trabajar sin documentos. Ya dio todo lo que la información que debemos de saber de cómo podemos abrir una empresa y por supuesto contactarlo para que nos abra un expediente y nos pueda ayudar en estas situaciones. Claro que sí, mi hermano, aquí estamos al pie del cañón, te mando un gran abrazo y estamos conectados, hombre. Gracias, gracias, abogado, Dios me lo bendiga y manden un saludo a toda esa gente que nos está escuchando en los departamentos Cótomo, que ahí fue donde sucedió mucha tragedia y dolor que hay ahorita. Sí, mi hermano, un saludo especial para toda nuestra gente, estamos orando por ustedes, que Dios los bendiga, las proteja y les provea en este tiempo de necesidad. Amén. Muchísimas gracias, abogado. Esto es Qué Pez con Jerry Flory y el abogado Jorge Rivero. Gracias, abogado. Buenísimo, mi hermano. Cuídate mucho. Bendiciones. Amén. Bueno, pues ya escucharon. Fíjate, imagínate tú que la Suprema Corte llegase, están considerando, no está nada confirmado. Bueno, imagínense que llegara a confirmarse que enjuiciaría a toda esa gente que trabaja sin documentos, a esa gente, a los inmigrantes, que por violaciones, qué es lo que ha decidido. Todo esto y todas estas noticias las puedes encontrar aquí en la página del abogado Jorge Rivero. Y por supuesto, qué se puede hacer. Él ya recomendó que no es la salida, pero es muy buen consejo de que si trabajas, si no tienes, cómo te paguen. Bueno, abre una empresa por internet que dijo que tenía un costo de 90 dólares aproximadamente y ahí pueden pagarle a esa empresa los cheques y así poderlos cobrar ustedes. Por lo pronto nos quedamos con ese buen consejo del abogado Jorge Rivero. Y ahora pasamos a algo que a mí me ha conmovido. Esta mañana, en la mañana tuve la oportunidad de ser de los primeros. La favorita fue una de las primeras noticias que entraron a los departamentos Cottonwood en la Perky y Cottonwood, donde esos departamentos son famosos porque normalmente hay redadas de migración. El abogado ahorita les mandó un mensaje que posiblemente se aplaquen las redadas en esta área, dado caso de que hubiese. Y lo que sí me di cuenta, me percaté, fue de que no había ni un medio de comunicación todavía, sino es que la favorita, en este caso yo, un servidor, y tuve un recorrido. En la página de la favorita se encuentra el video donde hice un recorrido por todos los departamentos. Creemos que es desolador, parece que fue un campo de guerra. Los árboles partidos, volaron las piezas completamente de los techos, encajándose. Imagínense, es la hora que salen los niños a la escuela y la hora de que salen todos a trabajar. Bueno, estaba inclusive desolado, donde todo el mundo se fue a trabajar y encontramos con esos departamentos. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a tres personas y me encontré con esas tres personas, tres respuestas, dos respuestas distintas. Dos de ellas me dijeron que no se estaban haciendo cargo los directivos o las oficinas de los departamentos, de reubicarlos o ponerlos, porque no tenían, porque no querían, no me dijeron, no quieren, que porque no tenían donde reubicarlos. Mucha gente está yendo abajo de los restaurantes que están ahí cerquita, se están yendo a una taquería muy famosa, que les mando un abrazo, porque están haciendo un buen trabajo, Tacos Express número 3, de ahí de la Perkins, donde, por cierto, no tienen luz, tienen una planta y están trabajando sin cobrar taxas y ayudando a toda la comunidad de ahí de los Cotobull. Hoy en la mañana recibí una noticia de una amiga que me indica que a una amiga de ella en su casa le cayó un árbol encima. Aquí los árboles, como muchos lo saben y los que no, allá en México, en Monterrey, les explico que los árboles son de una dimensión enorme y normalmente sus raíces son superficiales y son muy prácticos para que los derrumbe un aeronazo. Ahora imagínense un tornado que en años no había pasado por aquí, no habíamos visto esto. Bendito Dios, no hubo tragedias que lamentar humanas, pero sí hubo mucha desolación. Todos los departamentos, toda una ala de departamentos completamente sin techo, sin techo. Se los llevó el tornado a los techos y a muchos de ellos ya estaban, ya estaban en su trabajo, ya estaban en su trabajo y da la casualidad de que no se dieron cuenta que el tornado, lo estaban, el tornado estaba pasando por su casa, por su casa. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahorita? Estamos hablando de que la gente, al ver el video que estaba grabando en vivo, se fue compartiendo, compartiendo y la gente se dio cuenta que era ahí cerca de su departamento y pidieron permiso, pidieron permiso para salir de su casa, de su trabajo, perdón, para ir a su casa a checar. Fíjense que fue importante, para mí importante transmitir en vivo esto porque mucha gente no se dio cuenta de la magnitud del problema, no se dio cuenta y empezaron a compartir, empezaron a hablarle a sus familiares y empezaron a hablarle a sus trabajos y muchos llegaron corriendo para ver qué pasaba. No había, no había vigilancia de parte de los departamentos hasta allá cuando yo ya salí, pero no había, entraron muy fácil, posteriormente ya se pusieron muy groseros y muy malos que no dejaron entrar a nuestro gran amigo periodista Manuel Durán. Ahí estaba adentro el pastor Gregorio que tuvieron un percance con él, le estuvo diciendo que tenía que desocupar y el pastor lo único que estaba haciendo ir a ayudar a la comunidad a decirles que ahí a la vuelta estaba la iglesia y que a las 5 iban a dar de cenar gratis para todos porque están sin luces. Ustedes vieran, no los conté, pero eran más de 200 autos quebrados de los vidrios. Por ahí también escuché en la noticia de nuestro amigo Manuel Durán que Sofía Riola, la manager general de los apartamentos de Corne, Apartment, está dando descuentos para toda esa gente que se quiera mover y no tenga donde irse. Bueno, Corne, Apartment está ofreciendo un descuento. Ojalá me puedas poner aquí Sofía, por favor, tú, el domicilio de las oficinas para que, o un teléfono donde te pueda llamar la gente. Que me encontré con mucha gente corriendo, todos los niños de la escuela que debieron haber estado en la escuela, estaban ahí en su casa y no fueron a la escuela. Un niño, de hecho, me enseñó su camiseta y me dijo, mira, yo iba para la escuela y no me llevó mamá. Departamentos completamente destrozados. Saludos a Víctor San Marcos. ¿Vieras visto, Víctor? Ni un techo tenían los departamentos. Había unos barrotes de 4x4 o de 6x2 que atravesaron los techos. Me atrevía a meterme a uno de ellos, no adentro, sino en el pasillo, a transmitir y se veían computadoras, televisiones, se veían buenos productos, aparatos donde podían ser carnada muy buena para los delincuentes. Que, por cierto, cuando yo terminé de transmitir y me fui a entrevistar a mi amigo Eloy de la taquería Express número 3, me percaté de que los guardias iban correteando a un carro de unos morenos y gritaban que lo detuvieran, que lo detuvieran, porque acababa de robar. Eso es a lo que se expone. El no comunicarle, el no comunicarle a la gente lo que está sucediendo, eso es lo que pasa. Que se metieron, robaron, o los niños de ahí se fueron. No sé qué robarían, pero es importante que la gente sepa. Las pérdidas fueron muy graves, porque imagínense, la tormenta y sin techo aún, pues todo se moja, todo se echa a perder. Ahí se le pidió que ayudaran a la gente, a la comunidad. Si alguien quiere compartir algo, pueden llamar ahorita en vivo, en el 901-281-5816, y compartan todo lo que pueden hacer por esta gente, que hoy por ellos, mañana por nosotros. Los departamentos Cotonou te caracterizan, porque más del 80% de los habitantes de este complejo de departamentos son latinos, por lo tanto, son los más afectados. Entonces, aparte de ser afectados por esta madre naturaleza, normalmente son afectados por el acoso de inmigración que llegan a cumplir, a lo mejor, a cumplir con su trabajo, sin el cambio, viven asustados, viven espantados. Y ahora con esto, tuve la impresión de un niño que dijo que tuvo mucho miedo. Tuve la impresión, y entrevisté a un joven que dijo que un señor que estaba cargando sus zapatos al coche, que dice que su casa quedó completamente sin techo, completamente sin techo, y se le mojó todo, y estaba tratando de rescatar algo, y algunos comentaban que los departamentos no estaban respondiendo, ni las aseguranzas no estaban respondiendo. Entonces, hay que hacer una investigación bien para poder confirmarlo, y hay que recordar que son departamentos que tienen muchos años, muchos años. Muchas, este, ¿qué tal? Hola, un saludo para Daniel Valdés, Adán Ávila, saludos, claro que sí, un abrazo muy grande, y déjenme decirles que es importante que busquemos la estabilidad. Miren, nosotros venimos a trabajar, muchos venimos a salir adelante, y a veces se nos hace fácil irnos a vivir a una área donde es no muy segura o muy bajo de renta, y esto es lo que puede suceder, es a lo que nos arriesgamos, porque los, los, las cosas o los malos momentos suceden en cualquier parte. Así vivas en Germantown, así vivas en Colibri, así vivas donde sea, en cualquier momento te puede llegar. Es por eso de que tener mucha, mucha, eh, eh, ciencia para poder distinguir donde nos podemos, debemos de irnos a vivir, eh. Así que yo les mando un abrazo, ese reportaje en la mañana, estuve acompañado, este, eh, de mi teléfono, por supuesto, y pude entrar directamente y ver y palpar la necesidad que tienen ahora los latinos. Estuvo por ahí nuestro amigo de Memphis Noticias, Manuel Durán, que estaba haciendo un excelente trabajo, una información, él lo conoce mucha, mucha gente, eh, quiero felicitarlo, porque él siempre trae las buenas noticias aquí a la ciudad, para todos nosotros, eh, síganlo en las redes sociales, y por supuesto, en la favorita, los invito yo a que vean este video, lo compartan, para que todas esas familias que, que se fueron a trabajar, y no saben que el tornado quedó, cayó ahí en los Cotobun, es momento de que ellos deben de saber para que vayan. Me percaté de dos señoras que llegaron corriendo con sus bolsas, a ver, eh, el área de su hogar, que inclusive una de ellas fue, es la dueña de donde yo firmé por fuera el pasillo, donde estaban sus computadoras, su televisión, en su sala, todo, y, este, estaba nerviosa, no hallaba para dónde correr, este, le ofrecí mi ayuda, claro que me lo agradeció, pero dijo que ya venía su esposo del trabajo, y que sus hijos, este, unos primos iban a llegar. También me informa la compañera Isabel, que, eh, a una señora, le cayó un árbol encima de su casa, imagínense la, la magnitud de, 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 de este tornado, que pisó tierra, así como en Memphis, también estuvo el tornado en Dallas, Texas, también, gracias a Dios, no se han escuchado, eh, pérdidas humanas, solo material, lo material, vale y viene, yo les comento que, eh, en el patio de mi casa, también parecía que se habían metido a robar, que se habían metido, no sé, eh, quedó destruido todo lo que tengo yo en el patio, una casita para los moscos, todo quedó destruido, mis muebles, jardineros, todo, 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 fue algo muy triste, cuando yo vi por la ventana me percaté, inclusive pedí a Dios por todas aquellas personas que se iban al trabajo, porque era la hora, eran unas, un viento de una ráfaga de no sé qué tantos millas por hora, pero, eh, fue terrible, así que, eh, yo invito a, 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 a mis amigos de los Cotoboom, yo les invito a que tengan paciencia y vayan ordenadamente a la oficina a solicitar, a pedir o a exigir, si así lo requieren ustedes, o a exigirles, este, en qué les pueden ayudar, porque tienen que ayudarlos. En dado caso, que alguna de las familias de ustedes necesitan una ayuda, cuente con un servidor, cuente con la favorita radio para poder nosotros, este, ayudarlos en lo que puede. Dicen que la gente de las Américas va a darle la cena a la gente que perdió todo en el tornado. Fíjate que me encontré yo al, al pastor Gregorio, amablemente me dio una entrevista, y, 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 y en eso que estaba entrevistando pasó una señora, eh, me imagino que la iglesia, porque se hablaban de hermandad, y, y le estaba, yo le empecé a preguntar que todo estaba bien. Dice, sí, mire, aquí mis cinco niños, bebito, sería sobrino, nieto, no sé, pero, digo, no fueron a la escuela, no tenemos luz, no sabemos qué hacer, estamos esperadas. Y el pastor Gregorio de las Américas ofreció, y les comunico delante de mí, de la cámara, que, eh, las Américas iban a la cena completamente gratis el día de hoy, completamente gratis el día de hoy, para todos, este, eh, los que están necesitados. Eh, también me habló una amiga, una amiga que, que me dijo que, eh, una de sus familiares, una de sus familiares, eh, fue una de las afectadas en el, en el, en los departamentos Cotton, fue una de las afectadas, y eso orilló a que tuvieron que llevarla a, a la casa de un familiar, y por supuesto, eso fue muy duro para mí, escuchar esto. Eh, dice que la, eh, dice aquí, eh, la gente de las Américas va a dar cena a la gente que perdió todo en su tornado. Esta, está diciendo eso. Ellos tienen ya algo de comida, pero también están pidiendo a la comunidad que se acerque con comida. Gracias a las Américas, al pastor Gregorio, que siempre, eh, está, ah, en la noticia, y apoyando a la comunidad, pues, da la casualidad de que, eh, eh, está dando dando esta ayuda y esta cena para hoy. Un saludo para Denise, y por supuesto para Tommy Boy Alcala, mi esposo que aquí está en línea, eh, Tatis, eh, Rodríguez, vamos a ir por aquí, dice los seguridad de los Cotton, están por trazo muy mal con la gente. Fíjate, eh, que gracias a, a que yo llegué temprano, yo empecé a transmitir desde la entrada, me percaté, eh, de que la caseta a la entrada, no había ningún elemento de seguridad de los departamentos, posteriormente me fui a mi recorrido tranquilamente, la policía no me afectó, no me preguntó, la policía no me molestó, ni los bomberos, ni tampoco traté de estorbar, eh, eh, pasé por la oficina de los Cotton y estaban cerrados, quiere decir que no estaban recibiendo a nadie. Cuando ya hago mi recorrido, ya voy para salida, me encuentro con que ya estaban ahí el cuerpo de seguridad de los departamentos, y llegaron con una prepotencia, llegaron con una, eh, eh, con una energía tan negativa, que no solamente estaban, este, eh, 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 cuidando. Fíjate, tanto así, tanto así, que molesto estoy, tanto así que, eh, a los que estábamos reporteando ahí, a, no, a mí no me alcanzaron a decir nada porque había terminado mi reportaje, pero al señor Manuel Durán, eh, que es una fina persona, un reportero reconocido, al señor, este, al pastor Gregorio que está ofreciendo la ayuda, pero así sea yo, o así sea quien sea, que nos arrimemos por curioso o algo, siempre atenderles una mano. Entonces, la seguridad, al ver, al ver las noticias que estábamos comunicando, que no había ningún elemento de seguridad, porque no son policías, son seguridad, empezaron a llamarse y empezaron a llegar, puros americanos, muy groseros, altaneros, corriendo a toda la gente, sin saber que la gente vivía ahí, fuera, no pueden estar aquí, ¿cómo no puedes estar en tu propio hogar cuidando tus pertenencias? Pero eso no es todo, amigos, según ellos estaban corriendo, según ellos estaban cuidando, y cuando en eso se escuchan los gritos, que detengan ese carro, que detengan, se les peló un carro donde acababa de desvalijar una casa, acababa de robar. En eso se deberían de poner listos los de seguridad y los departamentos, en pedir vigilancia, porque estaba todo el cuerpo de bomberos, de ambulancia, de policía, estaban tratando de solucionar el problema de la luz, porque había cables por todas partes, cables por todas partes, pero no había quien cuidar los departamentos. El departamento donde yo fui y grabé, créanme que estaba en charola de plata como para cualquier individuo o cualquier vecino se metiera mientras ellos están trabajando, sin en cambio, ahí está una señora con sus hijos, y le dije yo, señora, habrá alguien quien cuide este departamento, me dijo, estoy yo, es de un familiar mío, bueno, póngase al trucha, porque ahorita andan viendo la gente que se encarga de robar para cometer una, una, una falta. Dice por aquí, en la seguridad de Cotú, portándose muy mal, sí, Daniel, un saludo a Daniel Valdés, la comunidad, la comunidad, los, los, este, la seguridad de los condominios, de los departamentos, que por cierto, están más viejos que la luna, eh, los florean por afuera, les ponen florecita, les ponen, pero están bien dañados, tanto así, que techos enteros, techos enteros, se los llevaron, algunos estaban tapando con lona, todavía va a seguir la lluvia, todavía hay lluvia, todavía se espera, ahorita yo vengo de East Memphis, y ahí se ven tomar las nubes que están acumulando nuevamente, y puede llegar a proporcionar otro tornado de una magnitud grande, grande, así que vamos a orar, vamos a pedir a que todo esto se solucione rápidamente, y toda esa gente que quiera apoyar, y que quiera ayudar, vaya, por favor, ahí en las Américas, con el patrón Gregorio, o échenos una llamadita, llámenle a Manuel Durán, si están perdiendo sus cosas a causa de la lluvia, desgraciadamente, algunos no contamos con las seguranzas, ojalá hubiera aquí alguien de la seguranza que me llamara, no es ser uno, dos ochenta y uno, cincuenta y ocho, dieciséis, para ver qué procede cuando no hay este tipo de precaución de poner una aseguranza, o qué es lo que están, pueden ofrecer, como en este caso, Sofía Riola, está ofrecido un descuento a toda esa gente que está moviendo, que se quiera mover para allá, pero ojalá esté alguien aquí de, de aseguranza, si nos pueda, nos pueda, este, dar información de cómo, o, o, cómo pueden, este, ayudar, o cómo nos pueden educar para tener aseguran otras cosas. Un saludo para Cristian Ruiz, más conocido en el, en el alto mundo del Chucky, María Gallegos, un abrazo muy grande, Carolina Bustamante, el pelo, Angie Martínez, Tommy Boy, Denise Flores, Daniel, quien más está, Adán Ávila, un saludo muy grande para Adán, Alex Guay, un saludo, Víctor San Marcos, Cristina Doñate, Sandy Soto, Sofía Riola, Lupita de Hernández, Isabel Santo, Lulu Floreta, Monterrey, Arturo Colunga, Elizabeth López, a toda esa gente, dice por aquí, también, la cena de las Américas, es a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, estarán ofreciendo esa cena, totalmente gratuita, tú te imaginas que vayas a ofrecer eso, gratis, a un área de destrucción, y este, y lo te traten mal, y te quieran sacar empujones, con una prepotencia que, 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 de dónde salió esta gente, por qué de esa manera tratar a la gente, tuve la oportunidad de estar en el, cómo se le dice, Daniel, el punto cero, tuve la oportunidad de transmitir desde el mero, donde pegó un tornado, un tornado, que dicen algunos vecinos, que se formó ese cono tan grande, destruyendo todos esos árboles, tuve la oportunidad, afortunadamente, quedó, en una área recreativa que tiene los departamentos, y este, y ahí el aire, la rapidez, y la, la, la terrible, eh, eh, presencia de este tornado, arrancó los techos con toy cables de luz, había colchones en los árboles, había, parecía un campo de guerra, definitivamente, eh, un saludo para Carolina, eh, justamente, que ayer la extrañé, en tierra, en mi fiesta, y por supuesto, este, eh, eh, había prendas de hombre, de mujer, tiradas por todos lados, imagínense la magnitud de este tornado, eh, y uno dice, pues bueno, nadie tenemos culpa de nada, no podemos nosotros con la, con los designos de la madre naturaleza, fue algo que nos tocó a nosotros, en este caso aquí, yo recuerdo hace cuánto, Carolina, cuando tocó en, en el mall del ají corregir, que a partir de ahí ya no se volvió, abrió, que se llevó todo el techo del mall, afortunadamente los tornados pegan en áreas muy, muy, este, amplias, pero cuando se empieza a mover, o cuando se empieza a los aires a, a, a formar, a expanderse, es cuando se lleva todo, imagínense el susto de las criaturas, había niños de dos años, había, en el video está una señora con un niño de brazos, mojándose, eh, le pedí que si gustaba ir a mi casa, le di posada, eh, desgraciadamente me dijo que ya venía a su familia por ella, eh, pude ver la cantidad de niños, que imagínense que ese barrote de dos por seis, atravesara, atravesó un techo, que le haya atravesado el cuerpo a una criatura o a un ser humano, este, eh, por eso es importante estar asegurados, amigos, y estar pidiéndole a Dios por todos nosotros, dice por aquí, eh, y Sofía Riola dijo que Conaparme va a tener especiales para estar, para estas personas, si necesitan mudarse, imagínense nomás, gracias a, gracias a las Américas, gracias a, 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 a Sofía Riola de, de Conaparme, que están ofreciendo esta ayuda, si alguien puede ir a hablar con los departamentos, hablar con la seguridad, que los dejen entrar para ayudar, con una, una, darles un abrazo, un aliento, a mí se me partió el alma, eh, entrevistar al señor, fíjate, que iba con su ristra de zapatos, eh, que ya iban mojados, o sea, ya no le van a servir ni para el trabajo, y este, el tabiá lo estaba rescatando, ahora, había gente barriendo los vidrios quebrados, limpiando ventanas, todo, y sigue la lluvia, sigue la lluvia, y no tienen, literalmente, no tienen techo, los departamentos no tienen techo, eh, estos departamentos, no sé si, eh, porque estén viejos o, o algo, algunos hubo más, hubo unos comentarios que me dijeron que, posiblemente que, porque ellos quieren que la aseguranza les pague, por eso no quieren meterle en él, pero no importa, vamos a reubicar a la gente que lo necesita, vamos a ayudar, vamos a ponerles una carpa, una carpa con sus puertas, una carpa, eh, ahí en el centro donde no hay nadie, ahí vamos a hacer, de hecho, Las Américas ofreció su iglesia para dar, eh, como una, ah, como a, para ayudar a la gente como un centro de acopio, y un centro de, de, de donde la gente puede ir a dormir y a descansar, créanme que yo, mis ojos vieron, muy poca gente, en los departamentos, muy poca gente, como que todos estaban trabajando, o todos estaban de viaje, estaba desolado, todos estaban, porque no, siempre he ido en otras entrevistas y veo mucha gente en los pasillos, solamente una área, unos departamentos, porque son grupitos de departamentos, que todos conocemos, los que no son, ahora verás, son 5, 10, 15, son 20 departamentos, en una área, y, y nomás encontré un departamento donde los vecinos estaban limpiando, pero no tenían techo, donde, donde, donde estar ellos, este, recudir, refugiados, sin encambio, todos los demás departamentos sin techo, sin ventana, eh, no estaban los propietarios, no estaban, yo me pregunto, los de seguridad, así como son prepotentes para, para, para hacer con lo de la prensa y con la gente, la misma gente que iba ahí, serían buenos para cuidar ahí, esa es mi pregunta, dice por aquí Daniel Reyes, no entiendo, voy a tener que bloquearte, voy a tener que bloquear a esta persona, porque dice que la caravana migrante de Honduras, son los culpables de todas esas malas cosas que ocurren, no es eso, yo creo que, eh, 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 aquí está, yo creo que lo más, este, eh, relevante de esto es que, eh, es que, eh, la culpa no la tiene nadie, la culpa, bueno, posiblemente la madre naturaleza, nosotros somos culpables de cómo tratamos la tierra, ya estamos, eh, 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 en un decir de que tenemos que ser un poquito más precavidos en separar la, la basura y no contaminar más el medio ambiente, porque esto es lo que sucede, eh, Aider Ramírez te mando un abrazo, eh, vi su publicación la mañana, mandándole, eh, aliento a toda esa gente, gracias, en Dallas, Texas también estuvo horrible, pero hablemos de mi gente de Memphis, hablemos de los departamentos, eh, yo quisiera, este, la última vez que estuve en los departamentos me atendió una señorita latina de muy buena manera, a mí me atendió muy bien, y este, voy a buscarla para que me dé, eh, ampliamente, eh, una entrevista para poder que la gente sepa qué es lo que sigue, qué es lo que va a hacer, porque yo recuerdo cuando los departamentos se queman, los mismos departamentos los reubican, la comunidad latina, eh, los, este, eh, los ayuda mucho, dice aquí, los de seguridad son los mismos que roban, eh, no puedo asegurarlo ahí, pero lo que sí vieron estos ojos verdes, por cierto, sí vi que se les peló un carro que llevaba, no sé, si era televisión o computadora, llevaba ropa, llevaba, él agarre, metió una casa, le desvalijó lo que ocupó en su carro, y se peló, y el idiota, perdón, perdón por la palabra, y todavía él salió rápidamente y grita de seguridad, deténgalo, deténgalo, yo estaba entrevistando al del restaurante Tacos Express número 3, porque él está ofreciendo a toda la comunidad, eh, a todos los habitantes de Cotobun, le está ofreciendo la comida sin, sin taxa, y le está ofreciendo como refugio también su restaurante, pero fíjense que, eh, eh, fíjense que, eh, esta persona, en lo que él le estaba entrevistando, él carga su arma, tiene el permiso, por supuesto, en lo que él estaba entrevistando, dijo, mira lo que está sucediendo, dijo, los guardias, en lugar de que, y se levanta la camisa, me enseña el arma, dice, si yo fuera uno de ellos, o yo como civil tengo permiso, le saco la pistola y le digo que se detenga, no es posible que de árbol caído, este, eh, de árbol caído, quieran hacer leña, así es, así es, lo bien grosero, lo de seguridad, me costa, me costa a mí, porque, eh, cuando yo entrevisté al pastor Gregorio, en la entrevista se ve ahí, eh, eh, uno de ellos me dice que qué estábamos haciendo adentro, yo volteé, le enseñé la bacha de aquí de la favorita, y este, y no más me dijo que no tardara mucho y que me saliera, afortunadamente yo iba a salida, pero me encontré al pastor y quise, eh, entrevistarlo y que nos ayudara con esto, y por supuesto, eh, la tragedia no viene sola, viene el tornado, ataca a Cotumon, y, y eso sí, el día primero les van a cobrar la renta, qué tenemos que hacer ahí, tenemos que reportarlo, quiero mandarle un saludo muy grande para Yamani Villero, ahorita les puse un pedazo de su música, ahorita les vuelvo a poner música, y también quiero, este, eh, aquí está, vamos a poner fijamente este comentario, porque es importante, donde dice que la gerencia de las Américas va a dar la cena a la gente que perdió todo en sus tornados, que está diciendo eso, ellos tienen ya algo de comida, pero también están pidiendo a la comunidad que se acerque con la comida, ojalá y Daniel me puedas conseguir, este, la dirección de las Américas, para que la gente que nos está viendo y comparta, les comunica a sus familiares que están ahí, que si no pueden ustedes, o sea, invitarlos a su casa, vayan a esta dirección para que puedan, este, ir a disfrutar de esta cena, porque es un momento de tragedia, que debemos de estar nosotros, eh, con ellos, con ellos, y mínimo con este, eh, esta terrible noticia de que, eh, aún así están robando los carros, los carros completamente destruidos, muchos de ellos tienen su único carro, muchos de ellos tienen más ese carrito para trabajar, para esto, imagínense la gente que trabajaba de noche y que estaba dormido, y que los agarró el tornado y se les cayó el techo encima, no sé, gracias a Dios, no han reportado ni una víctima, gracias a Dios, no han reportado una víctima, pero sí, es importante estar al pendiente de los noticieros y estar al pendiente de la gente que tenemos y queremos que ayudar. Quiero mandar un saludo al muchacho alegre, que el día de antiguo estuvimos esperando ahí la gran evento, ahorita te voy a hacer un paréntesis para hablar de lo que sucedió este fin de semana, pero la noticia de hoy es el tornado tocó tierra por segunda vez en lo que yo he vivido aquí en Tennessee, eh, y cayó precisamente en una área, una área completamente habitada por latinos, el 80, 90% por latinos, y eso, este, eh, nos duele porque, eh, muchos de ahí, eh, carecen de información que deben de tener, y, este, por aquí nos ponen, fíjense nomás, aquí les voy a poner fijo, este, eh, las Américas 30, 97, en la, hay Arnold, Keith Wright, hay, tiene que ser Keith Arnold, hay Arnold Wright, Memphis Tennessee 38, 118, está cerquita ahí de los cotos, el pastor, se dio la tarea de ir inmediatamente, y estaban, yo creo que él estaba dando algunas entrevistas, y yo que fuimos, eh, eh, los que nos topamos para entrevistar a la señora, y vimos al reportero de Memphis Noticias, el señor Manuel Durán, eh, los tres, eh, bueno, el pastor no es medio, pero Manuel Durán, sí, los dos medios, los únicos que estuvieron, porque, bueno, estaba el canal tres, creo, cinco americanos, este, pero no los vi, yo estaba, los vi sus coches, pero los medios latinos fuimos nada más, Memphis Noticias con el señor Manuel Durán, y un servidor, donde estuvimos, este, recopilando información, y yo tuve el atrevimiento, nunca lo había hecho, entrevistar a, a una persona, creo que era, me dio su nombre, este, eh, y tuve la oportunidad de preguntarle que qué iba a pasar con su carro, un carro bonito que tenía ahí, dijo que la aseguranza si iba a hacer cargo de eso, y que, eh, no le preocupaba a él nada, no le preocupaba nada, pero imagínate toda esa gente que no tiene, eh, otro carro en que moverse, y tener que taparle con vidrio, con plásticos, con tape, esos vidrios, cuando ya está aquí en la esquina, ya está el, 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 frío, cómo le va a hacer, dice por ahí, y las criaturas, deja tú, yo invito a todos los amigos que haya por la Jackson, eh, bueno, aquí estoy servitado, aquí por la Jackson, muchos tienen negocios de, de vidrios, que, que se reporten, que se reporten para que puedan dar un descuento, si no, no pedimos regalados un descuento a toda esa gente que necesita cambiarle esos vidrios, quebrar sus coches, por necesidad, que viene más lluvias, viene frío, y vienen muchas cosas que no, que, que, que podemos ayudar, o a todas esas gentes empresarias, por ahí está Alex Montoya, que, que, eh, es un empresario, toda esa gente que puede decir, dispongo de un dólar, veinte dólares, cien dólares, ahora no se los lleven el dinero, si ustedes quieren, vayan a tiendas de supermercados donde todo es barato, y coméntenles para qué quieren ese mandadito, y llévenselo, llévenselo, o vayan a los restaurantes, a llevar comida, comida rápida, o hagan unos sándwiches, manden, y vayan con su esposa, es muy bonito el dar esto, este, porque, precisamente hoy en la tarde, pretendo yo ir, si no es que hoy o mañana, a la mañana, pero yo creo que hoy, pretendo ir con unas canastitas de, de, de taquitos, para ver en qué les puedo ayudar a esa gente, porque es momento de estar unidos, y si no, hay que ir a las américa, al 3097, de la Kid Arnold, Memphis, 2038, 118, en las redes sociales está toda la información, muchísimas gracias a todos los que han preguntado, eh, yo quisiera enseñarles, les voy a enseñar, les voy a enseñar las fotos de lo que sucedió, en mi patio, mire, este, este era, aquí está, este es mi patio, si, este es mi patio, muy cómodo, ahí disfrutaba, disfrutaba todo, bueno, esa área que ustedes acaban de ver, quedó, quedó así, miren, quedó así, así quedó, pero, son cosas materiales, son cosas materiales, que no nos deben de afectar, nos deben preocupar un poco, pero con que estemos bien de salud, ahora, toda esa gente que se asustó, que está muy asustada, hay que buscar ayuda, definitivamente ayuda, porque, no quiero imaginarme, esto fue impresionante, déjenme decirles, que aquí fue donde yo, una de las casas que yo entré, miren, miren, toda la pared, son ladrillos sobrepuestos, no crean que son, eh, eh, no crean que son, construcciones muy, muy nuevas, miren, parecía un campo, de guerra, miren, todos los carros quebrados, en el video que yo bajé, de aquí, de la favorita radio, donde transmití, en vivo, se muestra claramente, eh, se muestra claramente, toda la destrucción, que hubo, en este, en este caso, eh, es lamentable, pensar, que la seguridad, o las directivas, de esta, de este complejo, de departamento, de los cótomos, hayan tomado la decisión, de ser groseros, y no apoyar a la gente, yo voy a ir, y voy a decirles, eh, personalmente, voy a transmitir en vivo, a decirles, por qué, no apoyan a la gente, eh, ahora dirán ellos, pero, ¿cómo los puedo apoyar? Creo que todas las compañías, grandes, como los cótomos, pueden tener acceso, a caja, para ir a comprar alimento, o lonas, y vuelvo a lo mismo, hablen a los que rentan lona, renten, pónganle lona, en los estacionamientos, abiertos, para hacer un centro de ayuda, eh, un centro de ayuda, ahí, en los mismos departamentos, por supuesto, porque ahí pueden, este, estar checando sus propiedades, no hay luz, están muy atentos, poder conectarles la luz, creanme que no va a ser, en el día de hoy, por lo tanto, imagínense todas sus pertenencias, si ustedes conocen a alguien, que vive ahí, por favor, comuníquenle, que hay que sacar, sus pertenencias, hay que sacarlas de ahí, porque, eh, se llega la noche, que está oscureciendo, muy rápido, y eso puede, este, ocasionar, que, eh, delincuentes, apoderen de su, de sus cosas, así que, un saludo muy grande, a todos ustedes, por aquí, quien más tengo saludos, hasta Monterrey, nos lo dan ayerrito, estamos todos bien, gracias Sofía, ojalá y me puedes llamar, a no ser uno, ochenta y uno, cincuenta y ocho, dieciséis, para que, de la promoción, y la oferta, que puedes, este, ayudar a toda esta comunidad, Víctor San Marcos, también, lo, lo, lo reto, y lo invito, a que podamos ir a, a la red, ahí, a los departamentos, a ver en qué podemos ayudar, muchas gracias a, al señor, este, de Tacos, Sprint, número tres, que se encuentra en la Perky, porque, él dijo, que si se armaban, familias, a solitar, comida, él se las da, él perdió, también, con esto, de tornar, algunas camionetas, y perdió, algunas propiedades, y dice él, que lo material, es lo de menos, que lo que cuentas, con que las vidas, estén bien, bueno, vamos a cambiar, un poquito de tema, porque, me estoy exaltando mucho, con la seguridad, de los departamentos, quiero comunicarles, que este fin de semana, tuve un festejo, por mi cumpleaños, número 15, tuve un festejo, el cual, fueron invitados, mucha gente, que no, algunos no vieron, la invitación, por redes sociales, porque pues ya, se juntan por papelito, pero, mucha gente, estoy muy agradecido, yo como siempre, digo, me encanta la canción, de, de la, de esta, que canta, gracias a la vida, que me ha dado tanto, esa se la pongo a mi madre, también, cuando cumplí años, y yo también, le tengo que agradecer, mucho a Dios, este año, tuve la dicha, como, todos estos días, meses, años, de contar, con amistades, como, honor a quien, honor merece, quiero dar, un agradecimiento, públicamente, a mi compadre, Víctor Castro, a Leti Cázares, este, a la familia, de Don Regio, a la señora Nelly, sus tres bellas hijas, Daniela, Jessica, y Cecilia, a Hilda, y a Daniel, y por supuesto, a mi hermano Memo, que ellos fueron los que, ay, al yerno de, de Don Eloy, de Tacos, Don Regio, que me hicieron el honor, de ayudarme, de ayudarme, a formar, todo ese, esa, producción, de mi fiesta, porque tuve, túnel de espanto, las carpas, ellas me ayudaron, un cementerio gigante, que pusimos, y este, quiero agradecerles, públicamente, que sin ellos, no hubiera quedado, como, como otros años, sin ellos, hubiera, quedado, como otros años, y ahora, quedó más bello, más bello, muchas gracias, este, vivo en un área, donde hay unas antenas, unos cables, de alta tensión, este, que no pude, salir a recoger ahora, mis cosas, por el tornado, que pasó, por ahí, por la casa, pero, pues hay que, se moje, y este fin de semana, en mi fiesta, tuve la oportunidad, de saludar personalidades, pues para no mencionarlas, voy a mencionar algunas, pero no todas, a Yarmín, que, bueno, en esa fiesta de disfraces, hubo concursos de disfraces, y en ellas participaron, muchas gentes, habían unos personajes, cuatro personas, que nos robaron el corazón, que fueron los de Laura Pico, iban disfrazados, el Víctor, Nakasio, Nakaranda, y Nakasia, y este, los de Laura Pico, hicieron un personaje, definitivamente, súper padre, muy divertido, todo el mundo, nos reímos, también por ahí, estuvo Batman, estuvo por ahí, el viejito borracho, que fue sensacional, ese disfraz, este, están todos los videos, en mi página, y también estuvo por ahí, eh, los de Alondra, que con disfraz original, y por supuesto, quien se robó la noche, fue Gorda Bella, que llevó un traje, de liposcultura, este, que fue quien se ganó, se rifó una televisión, hubo un jurado, que fue comandado, por Jonathan, eh, Jonathan Miranda, Leti Barreto, y Josie Morales, que son gente, que no conocen, a los que iban a participar, y ellos decidieron, que su primer lugar, se lo llevó, eh, la liposcultura, la gorda de ella, segundo lugar, fue el borrachito, y tercer lugar, fue Nakasia, Nakaranda, y un cuarto lugar, para el niño Alonso, que le mando, un abrazo muy grande, y por supuesto, ahí estuvimos todos, divirtiéndonos, hasta altas horas, de la mañana, como las cinco, de la mañana, y este, cinco y media, por ahí, estuvo sensacional, el clima bellísimo, eh, los que no fueron, se lo perdieron, créanme que, el que no ha ido, en dos años, no se le vuelve a invitar, para no gastar, como dicen por ahí, lápiz, porque se dio, un manjar delicioso, que, nuestro gran amigo, Banquete Zamora, tengo el honor, de decir que es mi amigo, Banquete Zamora, este, me dijo, Jerry, que necesita, y él cocinó, la compañía de Banquete Zamora, cocinó costillas, de puerco, salsa verde, fajita de res, fajita de pollo, arroz, frijol, espagueti, pollo rotizado, pollo enchilado, no, 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 fue un manjar, que ellos, este, patrocinaron, la comida, un abrazo muy grande, gracias a Zamora, por tu gran apoyo, gracias, como siempre, recuerden que, eh, es importante, eh, eh, yo lo quise hacer así, con Zamora, porque la gente, mis invitados, se merecía algo bueno, de calidad, y solamente Zamora, es quien ofrece, para mí, con todo respeto, y Zamora, lo mejor que hay, en la ciudad de Memphis, y también, este, eh, tuve la oportunidad, de saludar por ahí, a mis grandes amigos, John, y mis compadres, Ernesto, Marco, eh, Lalo, Decoraciones, esto por ahí, este, Vivi, Vivi y Emanuel, que llegaron tarde, a la fiesta, y traen unos trajes, que yo creo que se hubieran llevado, al primer lugar, pero llegaron tarde, Vivi y Emanuel, les mando un abrazo grandísimo, Margarita, tan chula, Margarita, siempre ven atenta, este, la señora Cuquina, eh, me dolió mucho, que no estuvieran presentes, el señor Burro, y la señora Denise, pero pues bueno, tuvieron un percance, en Florida, no alcanzaron a llegar, hubo gente, que llegaron, desde Miami, también de, de Houston, de Dallas, a estar a mi fiesta, muchas gracias, se las agradece, gracias a los vecinos, que me dieron la oportunidad, de hacer, algo de ruido, y por supuesto, a mi hermano Ernesto, a mi hermana Graciela, Chela, que, y pues, si no fuera por esa ayuda, Pati, Graciela y Carmen, no sería yo nadie, el día de ayer, le festejamos su cumpleaños, también, y por supuesto, este, eh, quiero agradecerles públicamente, vamos a ver, quien cumpleaños, el día de hoy, el día de hoy, para poder nosotros, felicitar, a la gente, que, eh, que siempre nos escucha, siempre nos escucha, pero pues bueno, ahorita, en lo que yo, o, encuentro esto, quiero informarles, que tenemos una cita, muy, muy pendiente, el día, dos, del día de muertos, este, donde, donde, donde podemos gozar, de, de, de estas tradiciones, de estas tradiciones, porque una noche de infierno, es una dramatización, en vivo, ay, con ellos vivos, mientras estabas en la tierra, ahora el morino, se encuentra, presencia de Dios, que un padre delante de él, no sé, no sé, pero, quiero agradecerles, a todos ustedes, que se dieron, cita a mi fiesta, nena, gracias por ahí, compartió, y se los capricho, la naturaleza, como familia, sin hogar, sin luz, daños incalculables, como una, como uno puede cambiar la vida, en un segundo, efectivamente, la vida cambia, en un segundo, la vida cambia en un segundo, por eso, hay que siempre estar dándole, gracias a Dios, quiero agradecerle, a todos los regalos, si alguien, que está escuchándome aquí, me regaló, un suéter, precioso, precioso, ahorita lo voy a poner aquí, ajá, aquí está, a ver acá, un suéter, que me encantó, aquí está, no este no es, me regalan cosas bellísimas, perfume, hamacas, botellas, lámparas, colchas, me regalaron, una infinidad de cosas, lo que no encuentro, aquí es el suéter, lo voy a tomar una foto, de una compañía, de una tienda, de en el mall, bellísima, da la casualidad, que no le pudieron quitar, no le quitaron, el botón ese, que le quitan, cuando uno lo compra, y este, y la mitad de la gente, pues no lo puedo usar, así claro, claro está, pero muchas gracias, como quiera, espero que alguien me lo haya, que lo haya arreglado, porque lo lleva a la tienda, un saludo para todos ustedes, hoy en la mañana, no hay luz en el área, mi trabajo, también un saludo para los de, tacos y marisco, express de, de Félix, donde nos esperan a saborear, esos mariscos, yo ahorita voy a hacer un caldito de red, salud para Erika Martínez, Erika Martínez, un abrazo, también para Francisco Cisneros, hasta Monterrey Nueva León, a Francesca, Alex Peña, bueno, después de haber vivido, personalmente, la tragedia, que está aquí, en la ciudad de Mefi, ahí en los Cotos, un paseo exacto, donde se llevaron los techos, se mojaron todos los muebles, todas las pertenencias, papeles, documentos, todo, fue muy lamentable, y por supuesto, este, en lo que le podemos ayudar a la favorita, estamos para servirles, yo me tengo que despedir, tengo que comunicarles, que el día de hoy, posiblemente, no hay trabajo, porque, la luz se fue, ahorita voy a ver, si, si ya regresó, pero quiero agradecerles, a todos los que se dieron cita, a mi fiesta, a quien más tengo por aquí, a Eric, por supuesto, también agradecerle, a Tadeo, que estuvo por ahí, la señora Kukina, la Nakasia, Nakaranda, que fueron la sensación de la noche, a Daniel, el preso sin causa, sin caso, a Leti Barreto, que me acompañó allí, que más estuvo por ahí, a Alex, a Marcos, a quien, a quien, no, en fin, hay gente, más de 200 invitados, y nomás faltaste tú, y siempre vas a faltar, porque, ya no hay invitación, para la siguiente, muchísimas gracias, Dios me los bendiga, vamos a pedir por esa gente, ahorita saliendo aquí, voy a llegar nuevamente a los Cótum, a ver qué pecs, con la, con la secretaria, y con los de seguridad, por qué, por qué se están portando groseramente, muchísimas gracias, gracias, qué más tengo que comunicarles, recuerden que, eh, tenemos el día de muertos, van a tener la visita, de nuestra amiga, este, Don Inma Ferrer, de Casateatro, tenemos otro evento, eh, para el día 28, tenemos evento, bueno, por lo pronto, quiero decirles, que ya se acerca el día de muertos, es de, es de, eh, de este lunes, al otro, bueno, ahí va a caer en el sábado, no, de este lunes, al otro, el día, no cae en 12, es sábado, pero bueno, yo voy a estar el siguiente lunes, que es 28, y el 28, les tengo, les tengo noticias, entrevistas, y muchas cosas positivas, y por supuesto, deseándoles, que la pasen súper bien, yo la pasé, gracias a Dios Padre, por esta dicha de un año más, festejar con todos ustedes, yo me despido, esto fue Jerry Flores, que pez, dice por aquí, saludos a todos, bendiciones, Dios esté con ustedes, y los proteja, amén, gracias Francisco, Eric Cruz, un abrazo muy grande, para Eric Cruz, y por supuesto, a toda esa gente, que necesita ayuda, vamos a ayudarle, a tenderle la mano, recuerden que, habemos gente, que realmente, podemos estar con ellos, ayudamos Houston, ayudamos México, Oaxaca, terremotos, inundaciones, que nos pueden ayudar aquí, claro que sí, muchísimas gracias, yo me despido, esto fue Jerry Flores, que pez, y muchas felicidades, mi hermana Chela, que Dios me la bendiga, con muchos años más, se le quiere, y no se le cobra, por quererla, un abrazo, que tengan un excelente día, esto fue la favorita, una estación que no cambia, una estación, que evoluciona, restaurante, 3750, Hax Cross Road, teléfono, 901-751-8890,